Este viernes oficialmente inició la cumbre del Grupo de los 20 en Osaka, Japón. Ecología global, comercio, inversión y el empoderamiento de la mujer forman parte de la agenda del que se ha convertido en el principal foro para la cooperación económica internacional. Aunque a esta reunión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá, en su representación acudieron el canciller Marcelo Ebrard, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, y la senadora Jesúsa Rodríguez. Asimismo, el presidente López Obrador ha informado que envió una carta en donde expresa su postura sobre diversos temas. Al margen de las reuniones formales, los jefes de Estado y de gobierno sostienen encuentros bilaterales de diverso calibre, cuyo eje de discusión es la actualidad económica y sus implicaciones para el futuro inmediato. El Grupo de los 20 está integrado por los gobiernos de las 19 economías más importantes del mundo, así como la Unión Europea. Entre otros temas que serán tratados en este encuentro internacional están innovación, medio ambiente y energía, empleo, desarrollo y salud, entre otros. Notimex.